Chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, por fin, por fin vamos a tener un vídeo de tácticas Estas son las tácticas que a mí me funcionaron muy bien Hablo de la 4-4-1-1, pero con el media punta, no con el MCO Y la verdad es que son muy interesantes, pero tienen unas cuantas restricciones Porque no se puede jugar con cualquier jugador Por ejemplo, primeramente, si se fijan yo tengo a Leon Goretzka Leon Goretzka tiene un atributo muy importante y es necesario que lo tengan en al menos uno de sus dos MC Y es el elevado en ataque, puede ser elevado en ataque y medio en defensa o bajo o alto, ¿No? Como ustedes quieran, pero lo importante es el elevado, ¿Por qué? Porque este elevado les va a hacer que el jugador se meta entre los centrales o vaya a rematar O que les ayude mucho en las jugadas ofensivas, ¿No? Entonces ahorita les voy a dar unos ejemplos, pero primero les voy a poner las tácticas normales Como ven yo tengo una profundidad de 6 en defensa, ¿Por qué? Porque hago que los delanteros como que no tengan mucho tiempo para jugar, ¿Verdad? Pero también es muy peligrosa, no la recomiendo mucho Luego tengo 5 en ancho, ¿Por qué? Porque pueden atacar por los extremos y aguardar si descuidado O pueden atacar muy por el centro, entonces yo creo que es la perfecta, ¿No? Y en un estilo ofensivo, aquí cambia poquito, ¿No? Porque tengo los dos equilibrados Pero tengo 6 de ancho, ¿Por qué? Porque quiero los extremos abiertos y a la vez pues van a cerrar O depende, ¿No? La función que vayan a tener que hacer Y de jugadores en el área pues tengo 6 ¿Por qué 6? Porque pues es lo que dice el juego Que es para que tenga a cego en 3 jugadores, ¿No? Yendo de atrás para adelante Pues a los centrales y los laterales no es mucha ciencia Tenemos que darse atrás al atacar Y pues ya, ya es todo, ¿No? Lo importante es cuando vemos al primer MC o MSD Que en el caso es Joshua Kimmich Ahí le tenemos cubrir el centro y quedarse atrás al atacar ¿Por qué? Porque como estamos atacando con muchos hombres Entonces son 5 Pues tenemos que quedarnos con uno Para que no nos haga nada contra Y a la vez recuperar También tiene esa labor de que pues va a servir como Pues como de reserva, ¿No? Cuando estamos atorados tocamos el balón hacia atrás Y Kimmich es el que El que distribuye Pero lo más importante pues es que sí defienda Y que tenga un buen toque de balón Después tendríamos a Goretzka Goretzka que va a tener Nada más cubrir el centro Solo cubrir el centro, ¿Por qué? Porque él va Al tener ataque mixto pues va a defender Y va a atacar Como lo vamos a ver en esta jugada Donde Goretzka va a pegar el balón Y va a la celada Se la regresa Entonces Goretzka Fíjense como Como se mueve Él tiene Tiene la intención también de atacar Y se convierte en una opción O en un jugador que les estorbe ¿No? A los centrales Para que el Chucky en este caso Pueda anotar Pero También chequen aquí Como se sigue moviendo Goretzka Primeramente recuperamos con Kimmich Y le tocamos a Dybala Después Otra vez Goretzka Ahí ya se mostró solo Y entonces ¿Qué queda? Dale el pase Al jugador Que también va llegando Lo mete Insigne Y es una forma Muy 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 sencilla de jugar Otro ejemplo Muy importante O algo importante aquí Son los dos Extremos ¿No? O medios Aquí Insigne va a tener Entrar al área por los centros Y cortar hacia adentro Mientras que el Tecantito Corona Simplemente va a escortar Es entrar al área por los centros ¿Por qué? Porque él quiere que juegue Un poquito más Más a la banda Porque él va a Mandar el centro O darle pase hacia atrás Mientras que Insigne Va a meterse entre los centrales Y lo vemos aquí en esta jugada Ahí va Kimmich Dibala Y el Tecantito Corona Pues ya está en un abierto Solamente recorta ¿No? Y lo que les había dicho Regoretska Va entrando Mandarse el centro Y Regoretska remata Remata solísimo Y ya tienes A cierto punto Una ventaja ¿No? También les traemos En este otro ejemplo Como Regoretska Ahí va Ahí va Regoretska Ahí va Regoretska Y se le da el Chucky Chequen como Insigne Baja Insigne baja Entonces Simplemente Se la toca otra vez A Lozano Que quedó solo ¿Por qué? Porque Insigne Atrajo la marca Y el Chucky Lozano Al tener el desmarque Pues se abre ¿No? Se abre Y se queda solo También aquí Está Es con la otra plantilla Para que vean Que funciona de diferente manera Está con Anso Fati Y Atraen todos Todos Atraen la marca del centro Y chequen como Queda abajo Calvert Lewin Que simplemente Tiene que rematar ¿Por qué? Porque tienes mucha gente ofensiva Tienes mucha gente ofensiva Esos los Mediocampistas del rival No bajan Ya por último Aquí les tenemos Unas cuantas subidas Con los extremos Que vean Vean muy bien Los movimientos ¿No? La Insigne Está corriendo Hacia adentro Hacia adentro Mientras que el Tecatito Está corriendo de frente ¿No? O hacia afuera Entonces ¿Qué hacemos? Recortamos Chicos También es lo que tiene que hacer El Tecatito Recortar Y Pues a cabelar ¿No? En este caso Tecatito 5 de pierna mala Te ayuda mucho Otros lo pueden hacer Diferente Ya un último ejemplo Es El Chukilosan Otra vez Y fíjense Como queda Solísimo Solísimo Insigne Insigne Aquí Pues simplemente Es de llevarnos A los centrales Y pues Anotamos Anotamos Chicos Ahora Tácticas importantes ¿Por qué ¿Por qué les digo Que un MP En lugar de un MCO? Bueno Primeramente Vemos que el Chucky Va a tener Nada más Desmarcarse Y quedarse arriba ¿Por qué? Porque no se desgasta Tanto el delantero Y aparte Para las contragolpes Y Royce Va a hacer lo mismo Quedarse arriba Y desmarcarse Va a tener Desmarcarse Porque El MCO No lo tiene El MCO Tiene entrar a la área Por los centros Pero esto lo va a hacer Pues por default El jugador Entonces Al momento de desmarcarse Ahorita Tengo también unos ejemplos De cómo funciona Más o menos El ejemplo delantero Pues es muy sencillo ¿No? Simplemente Fíjense Cómo se desmarca Y pues Tiene que Anotar ¿No? Anota Ya Ya no tiene mucha explicación Si viene atrás Pues se va a ir En putiza para adelante Pero Aquí les valo Del media punta Lo grabé Igual en la cuenta secundaria Pero vean Primero recupero Con Yuri Berchiche Y ahí Royce Royce se despegó Royce despegó Pero La vuelve a agarrar La vuelve a agarrar Entonces ya no supo A quién marcar Ya no supo A quién marcar Si a Royce Que se iba Pero Royce Se detuvo Y se la dio en su Fatty ¿No? Algo distinto De tener De tener Dos Dos delanteros Porque los dos delanteros Pues se quedan Se quedan Regularmente juntos Y nomás hacen la pared Entre ellos Pero con un MCO Es que baje O retenga Si se la des al MCO Que se va a despegar O el MCO retiene Y tú te despegas Y listo ¿No? Aquí la última jugada Pues que Otro jugador Otro muy buen gol Con asistencia en su Fatty ¿Por qué? Porque el extremo Se erró ¿No? Y pues nada Aquí les dejo Una última jugada Ya como un ejemplo también Y espero Este video les haya servido mucho Yo creo que sí ¿No? Son unas tácticas nuevas Que yo no he visto Que nadie las tenga Pero Pues si ustedes creen Que en algún momento Les ayuden algo Pues Pues usenla ¿No? Están en todo su derecho Y bueno Nos vemos La que sigue Chao